No puede ser, siempre lo mismo, ya estoy harta y aburrida, pero hoy va a ser el día en que él me va a escuchar. Hermanito mío, ven. Hermanito, ¿y el papi trabaja? No papi, no, hoy estoy de descanso. Ay, qué bueno, para pasar tiempo, más tiempo juntos. Sí, hermanito, no me preocupes, mi hermano. Ay, hermano, qué guapo estás quedando. No me digas eso. Te voy a conseguir una novia, ¿oíste? Ok, estoy contigo así, mira. Ay, hermanito. Imagínate tú como una novia así, bien bonita, bien hermosa, hermanito. Mira, dale la boca, tómate la pastilla. Ya. Ay, hermanito, cuéntame, ¿cómo te gustaría conseguirte una novia? Dime, morenita, blanquita, mona, ¿cómo te gustaría, ah? Inclusamente me conformo con usted me quiera. Ay, hermano, así va a ser, te lo voy a conseguir, ¿oíste? Desafortunadamente, en vez de estar sacándome tiempo a mí, estás con el enfermo ese. Mira, Ever, necesito hablar contigo ya mismo. ¿Qué? Cuéntame, mi amor, ¿qué te pasó? Te levantaste con dolor de cabeza otra vez. Definitivamente que tú sí la sabes hacer. Me levanto yo para darte un abrazo y para contentarme contigo, porque ayer discutimos por lo mismo de hoy. Y estás con el mismo moroso ese, enfermo. Ya no te aburres, estoy mamada de ti. Amor, baja la voz, por favor. Por favor, ven, vamos al cuarto, hablemos allá. Ven, gente, ven. Pero yo no tengo la culpa de ser así. Todas las mujeres que tengo contigo en mi mano, siempre me ponen más problemas con él por mí, convertirme en una caca para él. A la vuelta. Mira, ya me tienes harta con esta situación. Me tienes hasta aquí, vuelvo y te lo repito. Yo no sé por qué tú no llevas a tu hermano en un asilo o de alguien que lo ayude, pero yo así no puedo seguir. Amor, tú sabes que yo no puedo meter a mi hermano en eso. Mi hermano, lo único que me tiene es a mí, mi vida. Por favor, entiéndeme. Yo te amo, yo te quiero, pero yo no soy capaz de meter a mi hermano en un hospital. Bueno, entonces te lo voy a poner así de fácil. O tu hermano, o yo. O si no, en estos momentos, agárrame con esta situación y me voy para donde mis papás. Amor, la verdad es que si tú te quieres ir y hacer tu decisión, pero a mi hermano no le puedo hacer eso. Yo se lo prometí a mi madre y tampoco me gustaría. Yo me siento bien aquí cuidando a mi hermano, viéndolo todos los días. Por favor, amor, compréndeme, no seas así. ¿Sabes qué? Yo mejor me largo. Contigo no se puede. Quédate con tu hermano. ¿Sabes qué te voy a decir? Que cuando me metí a vivir contigo, no sabía que también estabas viviendo con un enfermo. ¿Sabes qué? Mejor quédate con tu hermano. Ay, Dios mío. Yo no sería capaz de llevar a mi hermano y dejarlo olvidado en un hospital. Yo no tengo ese corazón, Padre Celestial. Hermanito. Bueno, hermanito, nos volvimos a quedar solos, pero no te preocupes que para eso nos tenemos uno al otro, ¿oíste? Hermanito. Hermanito, cuidado, te vas a caer. ¿Tú qué vas a hacer con esa pastilla? No, 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 ven. Hermanito, ya me tomé la pastilla. No, hermanito, tú no eres un peso para ti. No, hermanito, tú no eres un peso para mí, hermanito. Ah, ¿cómo dices eso? Hermanito. Hermanito, yo no eres el mejor hermano que me apoya a mí y yo. Mira, yo cuando esté en el cielo le voy a decir a la mamá que fuiste el mejor hermano del mundo y que le cumpliste la promesa que le hiciste a ella. Hermanito, no te digas, hermanito. Hermanito, tú eres lo mejor que mi hermano. Nuestra mamá, hermanito, yo le prometí que te iba a cuidar mucho. Ay, hermanito. Hermanito, no te preocupes, ¿oíste? Mira, mañana te voy a llevar a como ser el mar, ¿oíste? ¡Gracias!